Hola, muy buenas tardes a todos, somos la parranda del cilantro, venimos del carrizal a tocar aquí un par de casasitas, entretenerlos, ante todo dar las felicidades a Aymar, si no me equivoco, a los padres también, a la abuela por supuesto, y a la madrid, y a la madrid. Bueno, vamos a tocar un par de casasitas, espero que les guste, vamos allá. En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, no reinabas, veneras, de la barra del último bar que vivimos abiertos, cantame una canción al oído que pongo en mi cubata, con una condición que me dejes abiertos donde tus ojos regatas, lo mejor como ser los secretos de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi momento, que me salió. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando. Todo, todo, todo pasó, y de repente puso su dedo en mi espalda. Unido con corazón, y mi mano le correspondió debajo de su palda. Caminito a los altos, besamos en cada parola. Y nos dieron las diez y las once, la dos y la una, y las dos y las tres, y después al amanecer nos dejó toda la luna. Y nos dieron las diez y las once, la dos y la una, y las dos y las tres, y después al amanecer nos dejó toda la luna. El verano acabó, que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez el verano siguiente. Me llevó ya al final del concierto, me puse a buscar tocar entre la gente. Y no hay diez ni en quien me dijera ni media palabra. Parecía como si, ni quisiera ganar el vestido, una romana cabra. No había nadie, detrás de la barra, del otro verano. Y en el lugar de tu bar, me encontré una subversa del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué, apetraba, encontraron vitales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me gozaban los municipales. En mi declaración, alegué, me llevaba tres copas. Y empecé esta canción, en el cuarto donde quería ver, te invitaba la copa. Y no quiero las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres. Y de todos al amanecer nos encontró la luna. Y no quiero las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres. Y de todos al amanecer nos encontró la luna. Y de todos al amanecer nos encontró el Banco Hispanoamericano. La gente vive aquí chingando, me pasó la vida sin tercera en la Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que te suena el padre, te lo siento a la verdad Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindos a fredar Yo tengo ni cabezas, y tu ya no tiene nada Yo tengo ni cabezas, y tu ya no tiene nada No importa que la que te diga, que no tengo plata, que no tengo nada No importa que la que te diga, que no te comprata, que no te aboná Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindos a fredar Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindos a fredar Yo tengo ni cabezas, y tu ya no tiene nada Yo tengo ni cabezas, y tu ya no tiene nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindos a fredar Yo tengo ni cabezas, y tu ya no tiene nada Pero yo sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindos a fredar Y tú ya no tienes nada. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro donde tienes de mujer. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio de su ser. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres. O compras una laga si te quieres. Y vuelve a ser si no me mueres. Mata con un brazo de gozo y de tenura. Afísela con besos y dulzura. Contáguela de toda tu locura. Mata con flores, con canciones y no le falle. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Mata con flores, con canciones y dulzura. Mata con flores, con canciones y dulzura. es un santo sin errores, amigo voy a dar tu buen consejo, si quieres disfrutar de su placer, consigue una pistola si te adquieres, o compras una bala si te adquieres, y vuelves de asesino de mujer. Madre, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzura, contáguela de toda tu locura. Madre, con flores con canciones no le falle, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Madre, con una sobredosis de ternura, aficiala con besos y dulzura, contáguela de toda tu locura. Madre, con flores con canciones no le falle, que no haya una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Y ya está, la segunda más son Y ya está, la segunda más son Díselo hay una circunstancia no le falle. Paseando mi soledad por la calle de Madeira Yo sé mi carta genera, tu cuerpo propia modelo En ti ya no quiere luna, cuando te besa la brisa Yo sé mi carta genera, me encanta desde tu risa Marta genera morena, como guayaba madura Marta genera, tu sopa, en mi me fuego perdura Marta genera morena, bañaba con luz de luna Bañaba con luz de luna, carta genera morena Haciendo mi soledad por la calle de Malvella Yo sé mi carta genera, tu cuerpo propia modelo En ti ya no quiere luna, cuando te besa la brisa Yo sé mi carta genera, me encanta desde tu risa Carta genera morena, como guayaba madura Carta genera morena, en ti recuerdo Carta genera morena, bañaba con luz de luna Bañaba con luz de luna, carta genera morena Carta genera morena, como guayaba madura Carta genera, tu sopa, en mi recuerdo perdura Carta genera morena, bañaba con luz de luna Bañaba con luz de luna, carta genera morena Pariantu Pariantu Atini Right Carta genera morena, bañaba con luz de luna Bañaba con luz de luna, bañaba con luz de luna Muerte con luz de luna, bañaba con luz de luna Bañaba con luz de la camera t fertilizer Allá por los bomberos, con su campana y sus sirenas, Allá por los bomberos, con su campana y sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El puerto de Cura, que no lo cantea, Que no lo cantea, que no lo cantea, Y el puerto de Cura, que no lo cantea, Que no lo cantea, que no lo cantea, Que no lo cantea, que no lo cantea. con la vela 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 Iba de ronda una noche, por el barrio de Torrero Iba a cantar de una gota, a la moza que más quiero Y cuando yo aclareaba, llegamos a su barco Ella en silencio escuchaba, quien le juraba su amor En el balcón de mi novia, yo le cantaba una gota Que en el balcón de mi novia, ella en silencio reía Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba En el balcón de mi novia Así pasaron los años, y un buen día me olvidaba Yo por fuera sonreía, pero por dentro lloraba Al llegar a los cuarenta, sin pensarlo me casé Y al celebrarlo de pronta, así de nuevo canté En el balcón de mi novia, yo le cantaba una gota En el balcón de mi novia, ella en silencio reía Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba Y yo contento cantaba, en el balcón de mi novia Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba Y yo contento cantaba, y yolung prescription Estás hecho un día, y ustedes no tiene Y yo contento cantaba, ¡gúnguéndanos! ¡Ahí no hay un beatボ pro! Me siento malo moreno, nave santa de morena, nave santa de morena, nave santa de morena. En un depano moreno, ¡oy, voy, voy! ¡Gracias! 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 malo, de querer como se quería en tu piel, y un día comidas en mi mano, de que hoy nace reconocerlo, no me hable, no me hable, no me hable es así, no te mientas que me duele, no me hable, no me hable, no me hable, no me hable, no me hable es así, no te mientas que me duele, no me hable, no me hable, no me hable, no me hable es así, no me mientas que me duele, no te mientas que me duele, no me hable, no me hable, no me hable es así, no me hable, Mientras que me muere, que me traje de ser, no me hable, 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 no me hable. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video